Por la rueda Por la rueda Ha sufrido duro el golpe Todo el dolor lo hace mediar Primero perdió a su par Luego a treinta su carnal Con la torrilla en la cara Si hay a tierra de mirar La quiero que está espolvada Pavimento y telregal Recorriendo ranchería Donde ya le gusta andar Un saludo por ahí para la familia Torres Martínez Siempre las mejores marcas Otra chamarra de cuero Trae de cuerpo su lengua Y una bolsa perra de amor Para una superportada Ojalá ya se despide Y así va un rato a pentear Por el rancho de la libera Por la rueda vengo a hablar Luego llega el monte verde Y hasta el norte va a parar Y así va un rato a pentear 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 Y así va un rato a pentear